En este momento lo que se hace es el lanzamiento de la diplomatura en cannabis, el nombre es un poco más complejo, ahora María se lo dice bien. La idea de esto es reforzar toda la actividad que viene llevando adelante esta delegación zonal que se ha caracterizado en todo lo que es la investigación en cannabis. Ahora la Facultad de Ciencias Jurídicas, aportando todo su conocimiento legal en esto, también se suma con esta nueva diplomatura en el marco de su 30 aniversario, los 30 años de la creación de la carrera de abogacía y los 50 años de nuestra universidad también. Justamente actualizándose frente a estos cambios de normativa que recientemente existen y participar en todo esto que la sede Esquel se está llevando adelante, tanto en materia de investigación como en materia de transferencia de conocimientos a la comunidad, como es en este caso esta diplomatura que dicta la Facultad, que empieza ahora el 5 de octubre, para todos los profesionales o también abierta a la comunidad para los que quieran participar. Tiene justamente una de las características que acaba de salir dentro de la nueva reglamentación en lo que hace a la especialización de los profesionales que recetan justamente lo que hace para conseguir el reprocan, la receta esa, bueno, que ahora actualmente exige la especialización, bueno, justamente esta facultad se pone al tanto y bueno, se dicta esta diplomatura. Bueno, sí, esta diplomatura la estuvimos armando durante tres meses aproximadamente acá con mi compañera Ani. La verdad que sí, fue un trabajo duro, pero duro en el sentido de ponernos a trabajar justamente para poder capitalizar el conocimiento de aquellos que ya se encuentran trabajando con cannabis, como así también aquellos que quieran adquirir nuevos conocimientos, pero con el objetivo de que esta diplomatura sea una diplomatura más bien integral, ¿qué significa eso? Que no queremos solo abordarla desde el lado de salud, sino también tener en cuenta todos estos aspectos legales que hoy en día están en boga, que nos dejan dudas, lagunas, permitir la posibilidad de dar conocimiento para poder después buscar nuevas soluciones justamente a estas cuestiones que quizás legalmente hoy no nos dan todas las respuestas que necesitamos. Así que bueno, también viene a traer un poco lo que no se conoce acerca de la posibilidad de que se pueda llegar a la producción del cannabis, del cáñamo a nivel industrial, todo lo que es la administración, gestión. Vamos a tener la posibilidad de tener dos talleres prácticos donde en uno de ellos nos van a poder mostrar algunos de los proyectos que tenemos trabajando acá en nuestra universidad con cannabis, en conjunto con otras instituciones también de la provincia. Así que para nosotros es un orgullo hoy poder estar presentando esta diplomatura que se gestó desde nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas. Así que nada, agradecida a todos los que nos han dado el apoyo, nos han acompañado y a todos ustedes que hoy están acá acompañándonos para difundir esta diplomatura. La diplomatura empieza el 4 de octubre, dura 7 meses, tiene una duración de 7 meses, está conformada por 6 módulos y un trabajo integrado al final. Son 120 horas cátedra, van a tener la posibilidad de tener trabajos prácticos de cada uno de los módulos y como recién les decía, estos dos talleres prácticos que vienen también a traernos otra forma de ver el cannabis, también un poco desde el lado del cultivo tradicional como así también desde el lado del cultivo tanto de investigación como a nivel industrial. Es arancelada, el costo total de la diplomatura es de 420.000 pesos que se puede abonar en 7 cuotas más el pago de una matrícula. La modalidad de la diplomatura es híbrida, esto significa que es de forma virtual para todo el país porque se pueden anotar personas de todo el país y acá en Esquel, en los momentos en que sea presencial que haya expositorios que puedan venir de manera presencial, podrán los alumnos ir al aula como así también acceder de manera virtual en los casos de que los docentes estén en otra parte del país que no sea acá en Esquel. ¿Quiénes serán los capacitadores de esta diplomatura? Eso por ahora es sorpresa, tenemos muy conocidos a nivel país y en todo lo que es la movida canábica pero por ahora lo mantenemos ahí sorpresa. Sí, 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 es una propuesta académica que damos desde acá, desde la facultad con esta idea también, en realidad, como les digo, la empezamos a gestar hace 3 meses y esto salió hace 2 semanas, 3, así que es una casualidad en realidad que se ayorne a esta situación pero sí, sirve. No, por ahora no hay un cupo máximo. La idea es que pueda acceder cualquier persona que tenga como mínimo la posibilidad de dar el título secundario. A partir de ahí cualquier persona, fuerzas, armadas, abogados, abogadas, todas las personas relacionadas a la salud están invitadas a participar y al público en general a capacitarse, a adquirir conocimientos sobre el cannabis para dejar esta estigmatización que existe sobre esta planta ancestral. Se inscriben, manden un mail a diplomatura en cannabisesquel.com ¿Sobre los contenidos podemos hacer alguna mención? De los contenidos, sí, tenemos como te decía, 6 módulos que están compuestos. El primero en salud, sí, eso obviamente salud siempre fue la materia que nos abrió la puerta para la despenalización de esta planta. Después tenemos también módulos referidos a todo lo que es derecho, un módulo referido a todo lo que es la administración y gestión y finalmente un módulo referido a lo que es producción a nivel de cáñamo industrial. Bueno, yo para cerrar un poco, porque acá mis compañeros ya dijeron todo lo que se podía decir, acerca de la diplomatura. Darles las gracias a ustedes por brindarnos este espacio de difusión de la diplomatura en cannabis, salud, derecho, producción y gestión que la Facultad de Ciencias Jurídicas está promoviendo en el marco del aniversario de los 30 años de la carrera de abogacía y de los 50 años del aniversario de la universidad. Así que invitar a toda la comunidad a que se sume a esta propuesta que estamos abriendo, una propuesta novedosa como contaba mi compañera. Y invitarlos a todos a participar, a que se sumen, profesionales de la salud, profesionales del derecho, fuerzas armadas, cualquier ciudadano que quiera aprender en cuestiones de canalización. Exactamente, la cursada va a ser todos los viernes de 16 horas a 21 horas.